hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un postre delicioso volteado de mandarina muy de temporada la mandarina deliciosa que a todos les encanta y que van a ver qué fácil aquí está la lista de los ingredientes la van a encontrar también en la caja de información del vídeo o podrían capturar la pantalla y guardarla de una vez en su recetario vamos a empezar poniendo los polvos de hornear con la harina tenemos el azúcar pesada y vamos a medir la leche y el aceite en una taza medidora para que esté exacto también necesitamos mantequilla que vamos a fundir y dejar enfriar las mandarinas miren hay que lavarlas y luego la más grande y firme hay que rayarla en un tazón vamos a poner los huevos enteros y aquí vamos a empezar a batir y le vamos a empezar a agregar de a poco a poco sin dejar de batir toda el azúcar vamos a batir el tiempo necesario para que esto se espume y que se suba que se vea una crema pálida y no se sientan los grumitos del azúcar al tocar entonces agregamos la leche con el aceite empezamos a batir y empezamos a agregar la mantequilla derretida pero ya fría entonces con esto listo vamos a empezar a cernir los polvos que es la harina es harina de todo uso y los polvos de hornear los vamos a poner en dos partes una vez que tenemos puesto la primera parte de polvos vamos a empezar a mezclar con una palita con movimientos envolventes cuando está bien húmedo todo agregamos la segunda parte de polvos y mezclamos tiene que estar húmeda la mezcla no hace falta quitar todos los grumos y agregamos también la ralladura de mandarina seguimos mezclando y ya que no se ven polvos secos en en el batido vamos a introducir la la batidora y mezclamos hasta que ahora sí es una mezcla homogénea sin nada de grumos ya con la batidora es muy fácil y teniendo ya esto nos vamos con las mandarinas hay que pelar las mandarinas y quitarle las venitas blancas en lo posible partirlas por la mitad y sacarle las semillas las vamos a ir reservando y luego vamos a poner en una sartén mantequilla esta está muy dura por eso la extendí ponemos también el azúcar y vamos a a fundir la mantequilla con el azúcar y vamos a esperar a que el azúcar tome un color caramelo y lo vaciamos inmediatamente en un molde que ya tiene un poquito de mantequilla lo extendemos lo más posible y vamos a dejar que se enfríe esta mezcla entonces vamos a poner las mandarinas con la parte del corte hacia abajo y luego vamos a agregar suavecito el batido para pastel que ya tenemos listo y vamos a llevar al horno precalentado por 10 minutos a 180 grados centígrados 350 grados fahrenheit en mi horno se llevó esto 60 minutos una hora en estar listo hay que picar el centro de del pan que si ya sale limpio ya está listo y miren antes de que se enfríe lo despego con una espátula y ya frío pues los corte el copetito que se le hizo para poderlo poner fácilmente en un traste asegurándose de que esté bien despegado si hay que pasarle siempre la espátula para que no se nos rompa y listo así es como queda las mandarinas desde luego que se cocinan y el centro de la mandarina queda un con un toquecito amargo para que no les vaya a extrañar de que ahí me salió amargo si queda con un toquecito amargo pero nada más el centro vamos a poner cerezas rojas verdes o si quieren poner fresas frambuesas algo que adorne en el centro de cada mandarina y listo este pan que queda muy muy suavecito y húmedo y bueno el sabor de la mandarina deliciosa que obtiene con con la ralladura está perfecto el postre delicioso o para la media tarde con un vaso de leche o también para el desayuno quienes desayunan pan esto les puede encantar pero el postre navideño está perfecto con este riquísimo volteado de mandarina ya que andan hasta acá por favor regálenme un me gusta déjenme sus comentarios acerca de qué les parece esta receta y si todavía no se suscriben o no nos siguen a recetas de luna invitadísimos a hacerlo es nada más cuestión de dar un pequeñísimo clic y ya están dentro y desde mi cocina mando saludos con todo cariño para Ana Coutinho que nos ve en Tuxla Gutiérrez Chiapas México y para Elidia Domínguez que nos ve en Guadalajara México muchísimas gracias chulas y gracias mil a todos los super fans de recetas de Luzman los espero en el siguiente video con otra deliciosa receta dios mediante tengan unas muy bonitas fiestas un abrazo